Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí As es frío, ya, as es frío, ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es si faltas tú Me siento cual abeja que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Que vagan por el fuego de tu inmensa amor Que ha apagado estar Hace frío, ya, hace frío, ya Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía Y tú sabes que no volverás ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es si faltas tú ¿Qué es la vida de amor si faltas tú? ¿Qué es la vida de amor si faltas tú? ¿Qué es la vida de amor si faltas tú?